Por acá voy a presentar un artista en esta primavera 2020, así que sigan compartiendo el en vivo, me dejan el comentario por ahí. Voy a empezar a leer algunos mensajitos que van llegando. En un ratito cuando vaya DJ Nata, que está musicalizando esta primavera 2020 y el Día del Estudiante, voy a leer todos los comentarios, los mensajitos, así que compartan el en vivo. Por acá voy a presentar un artista por acá, de lujo. Tenemos un artista, un invitado. Llega Cae Jorriquera por acá. ¿Lo tenemos? Vamos, Cae. Estamos en vivo, ¿eh? Está todo permitido por acá. ¿Cómo andás, Cae? Todo bien. ¿Todo bien? Bien, cuidándonos del COVID. Vamos. Bueno, contále a la gente, presentate. ¿De qué barrio? ¿La edad? Barrio Norte, papá. Barrio Norte, bueno. Barrio Norte, campaña del desierto, nacido acá en Beltrán. Básicamente, toda la vida acá en Beltrán. Hace un año que estamos con este proyecto, Cae Jorriquera, que te lleva hasta la luna. Así que, bueno. Cae, rapidito. Tirá las redes sociales a donde pueden buscar qué temas sacaste, sacaste algo nuevo, cómo venís trabajando con toda la producción. Dejá las redes sociales, te dije. Y dejá la invitación para la gente que siga compartiendo esta primavera y, obviamente, que sigan apoyando a los artistas. Así que, por acá, yo te presento para acá. Si viene Cae Jorriquera, todo tuyo para acá, para la gente. Dale. Instagram y Twitter, Cae Jorriquera, arroba Cae Jorriquera. Facebook, Cae Jorriquera Music. Estamos bien. Vamos a darle. Mata que salió el viernes. Así que ahí vamos. Vamos. Compartan el video de la gente del municipio de Beltrán. Crecemos juntos. Gracias por invitarme. Gracias por confiar en mí. Espero que les guste. Ok. Ok. Dice. Ey. Mátame. Con tu cintura. Mátame. Con tu hermosura. Mátame. Vendame un beso y mátame. Yeah. Mátame. Con tu cintura y mátame. Con tu hermosura y mátame. Vendame un beso y mátame. Yeah. Ey. Mátame de amor. Robame un beso y llévatelo, por favor. Ey. Que no quiero sentir dolor. La vida es bella, nena. Pero como siempre es mejor. Soy adicto a su boca. Si no tengo su beso, mi mente se vuelve loca. Y como ella hay poca. Loca la suerte que decía quien le toca. Y yo quiero estar a tu lado. Baby, tú me tienes cada vez más complicado. Con tu mirada tú me tienes cautivado. Mátame a beso y déjame noqueado. Yo quiero estar a tu lado. Baby, tú me tienes cada vez más complicado. Con tu mirada tú me tienes cautivado. Mátame a beso y déjame noqueado. Mátame con tu cintura y mátame con tu hermosura. Mátame, déjame un beso y mátame. Ella sabe que esta hora, baby, tu perfume me hace perder la cordura. Y si no te veo es la peor de las torturas. Tú eres mi enfermedad, pero también eres la cura y no veo nada, voy a enloquecer. Tápame los ojos, nena, que te quiero ver. Quiero saber qué vas a hacer. Esta noche quiero morir de placer. Y tú me tienes atrapado. Y en tu piel tú me tienes encerrado. En tu ser me tienes por algún lado. Mátame a beso y déjame noqueado. Mátame a beso y déjame noqueado. Mátame con tu cintura y mátame. Mátame con tu hermosura y mátame. Vendame un beso y mátame. Mátame. Por favor. Mátame. De amor. Mátame. Con tu calor. Mátame. Sin dolor. Mátame. Por favor. Mátame. Que te llevas a la luna, baby. Muchas gracias a toda la gente que está en la casa, mirando la transmisión en vivo. Seguimos a ver. Esto es inédito. Jamás. No está en las redes, no está en las plataformas. Presentándolo en vivo acá. Pegado. Vamos a darle. Hey. Dice. Hey. Hey. Yo. Hey. ¡Sí! ¡Sí! Pegao, 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 como antes de Mike Pegao, 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 como antes de Ty Pegao, 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 yeah Pegao, 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 como antes de Ty Bien, bien pegao como Kaiko Manía, baby, que me pone psycho Tú y yo de party en mi cuarto Un fucking crazy de solo pensarlo Dura, me mata tu figura Si vas conmigo en teatro me asegura Nadie nos pedís y mola Perdido en toda tu corba Y del baño en medio pa' todo el borde Cuénteme qué le pasa, mi amor Conmigo siempre te ves mejor Si me pides reggaeton, baby, sale Si me pides un trap style pa' madre, ey Entre las demás sobresale Ella sabe que trata pa' darle, ey Si me pides reggaeton, baby, sale Entre las demás sobresale Ella sabe que trata pa' darle, ey Pegao, 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 como antes de Mike Pegao, 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 como antes de Ty Yo cae mejor que era, ey El que te echó vas a la luna, baby Oye, tu favorito J.K. te produce Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, corazón ¿Qué dice la gente? ¿Seguimos? ¿Hacemos uno más? Hacemos uno más Dale, con esto me despido Muchas gracias a todos por haber estado presente Por invitarme una vez más Vamos ahí, con el último Inédito también, presentándolo acá Hey Hey ¿Qué te echemos a la luna, baby? ¿Qué te echemos a la luna? Oh, no, oh, no ¿Qué te echemos a la luna, baby? Hey Para que lo hagamos en rico En privado somos más que amigos Los dos salimos a la disco Hey La que ella se va conmigo Para que lo hagamos en rico Hey, hey Baby, dile a tus amigas que esto es así Que cuando estamos solos entramos en éxtasis Que si no te llevo yo no te voy en taxi Que te llevo a conocer un par de galaxis Cada vez que tú te pones a bailar Con esa actitud me hace alucinar Y me dan ganas de llamarte Decirte, mami, vámonos de after Subirnos al auto y besarte Y sacarte la ropa por parte Mami, tú y mí nunca vamos a olvidarte Porque los dos salimos a la disco De aquí ella se va conmigo Para que lo hagamos en rico En privado somos más que amigos Los dos salimos a la disco De aquí ella se va conmigo Para que lo hagamos en rico Hey, hey Ella es una fruta exótica Fumamos y se me pone narcótica Y me encanta si se me pone tóxica Baby, esta noche será anecdótica Yeah, cada vez que tú te pones a bailar Con esa actitud me hace alucinar Reina, te juro que yo trato Pero no puedo olvidarme de ese rato Y quiero una foto o un retrato Yo te mantengo lejos a todos esos gatos Porque ni loco te comparto, baby Los dos salimos a la disco De aquí ella se va conmigo Para que lo hagamos en rico En privado somos más que amigos Los dos salimos a la disco De aquí ella se va conmigo Para que lo hagamos en rico Hey, hey, baby, yeah Hay mejor que era que te llevas a la luna, baby Yeah, yeah Dice, hey Cada vez que tú te pones a bailar Con esa actitud me hace alucinar Baby, yeah Tira Que te llevas a la luna Yeah, yeah Hey, tu favorito Yeah J-Cop the producer Yeah J-Cop, J-Cop on the beat Hey Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Fuertes los aplausos Gracias, Cae por ahí Bueno Le voy comentando por acá Cae, me llegaron muchos mensajitos para vos Así que Ahí por ahí, si los querés leer Hay un par Porque bueno, cerramos un poquito Así que Mande saluditos a los que tengan que mandar por ahí Vamos con DJ Nata, eh Se prepara Muchas gracias, muchas gracias Para todos ahí Léalo, léalo por ahí, léalo A los que van llegando A los que dijeron por ahí, dale ¿Quién te conoce Bad Bunny? Muy bien, ahí está ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Tenemos a un nuevo ídolo por acá, eh ¿Quién te conoce Bad Bunny? Buenardo Bello Mecae Saludos ahí a toda la gente que está mirando Mucha gente mirando, eh Muy bien Gracias, Cae Gracias